se llora la prevención de cáncer de cuello utero en estos casos, siempre falle en Proficio Menorgenera y para23 Пока, con audiencia del mundo síntica Así es, un tema muy importante en relación a lo que es el tema de la salud, poder hablar de eso, de lo que es el tema del cáncer de cuello uterino, que es bastante importante, seguramente con la doctora vamos a poder analizar y ver qué es este problema, de lo que es el tema del cáncer de cuello uterino. Doctora, muy buenas tardes, bienvenido al programa de Un Encuentro con el Pueblo de Radio San Gabriel. Buenas tardes, buena a toda la población, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Bueno, yo soy la doctora Cintia Mujica, bueno, soy también integrante de lo que es la Radio San Gabriel. Bueno, lo que vamos a hablar acá es de la prevención del cáncer cuello uterino. Sabemos muy bien que todas las mujeres, en general todas las mujeres que ya han iniciado relaciones sexuales tienen que hacerse la prueba del PAP. Esta prueba del PAP consiste en solamente una toma anual de muestra de lo que es el cuello uterino. Ya, entonces, otros también lo llaman CACU, cáncer cervicoterino, cáncer de cervix, que es lo mismo. Ya, epidemiológicamente, según la Organización Mundial de la Salud, que nos maneja todo el mundo, aproximadamente en el 2022 ha habido 660 mil causas o que se han diagnosticado lo que es el cáncer cervicoterino. Y de estas, 335 mil han sido provocadas las defunciones, los fallecimientos de estos pacientes. Bueno, los factores de riesgo que puede provocar esta enfermedad, este cáncer, es, bueno, el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, que tengan infecciones, antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Estas pueden ser también, nosotros nos podemos dar cuenta, por aquellos flujos que nosotros, bueno, las mujeres en realidad tienen. Tienen, ya, estas características de los flujos es en diversas formas y las causas son diferentes. Pueden ser parásitos, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, ya. Entonces, también eso hay que curar, ya que la mujer en realidad tiene manifestaciones, ya. Puede ser escosor, prurito, inquietud y el flujo también es muy incómodo también para la mujer. Entonces, también el screening, para que nosotros lo denostiquemos, es el Papa Nicolau, que es anual. También hay otros estudios, como es el PCR para el virus del papiloma humano. Este PCR ya es más específico, ¿no?, para ver si tenemos el virus del papiloma humano, como se dice. Este es el causante principal del cáncer de cuello uterino. Si nosotros lo pescamos más antes, podemos tratar, primeramente, el primer screening es Papa Nicolau. Segundo es la colposcopía. Y tercero, ya se puede hacer la biopsia. Si hay algunas anormalidades de este epitelio que causa el cáncer de cuello uterino, ¿no? Al tener la biopsia ya hacemos nosotros tratamiento. En principio está DIO, está DIO 1, 2, 3, ¿no? Nosotros también lo diagnosticamos por NIC, ¿no? En la biopsia, NIC 1, NIC 2, NIC 3. Todas, todas de estas tienen un tratamiento. Entonces, nosotros podemos prevenir, diagnosticar más antes, prevenir y no estar con estas complicaciones. Doctora, en el caso acá, usted mencionaba a nivel mundial, pero en el caso de Bolivia, hay mujeres que se hacen este tratamiento de Papa Nicolau, otros mencionan, tienen miedo, otros dicen, es doloroso. Sí. Y hay momentos donde, según decía, ¿no? Una vez al año. Pero hay momentos donde no lo hacen eso. Entonces, ¿sería que coges riesgo de que pueda contraer, ¿no? Este cáncer, al no hacerse esas divisiones, por lo menos anuales? Sí, como ahorita, tengo muchas pacientes que siempre cuando les pregunto en consulta, les digo, el último Papa Nicolau que te has hecho, siempre me responden, hace 4 años, hace 15 años, hace 10 años, personas que están con 40 años me dicen, ah, cuando tenía 20 años, me dicen. Entonces, eso es también un factor de riesgo que no se hagan los Papa Nicolau anuales, no es, digamos, ya me hice hace 5 años, no, es cada año en el anual, se puede pescar, es muy significativo el tiempo anual para pescar lo que es este cáncer cervicuterino, ¿no? Muy lamentable, doctora, que algunas mujeres tal vez no nos preocupamos de hacernos revisar, digamos, unos análisis como Papa Nicolau y entre otras. Y, doctora, a causa, bueno, pues, las consecuencias de que no nos hagamos revisar, ¿qué consecuencias podrían? Bueno, las pacientes ya llegan con estadios avanzados, llegan, estoy sangrando anormalmente, o sea, tienen sangrados que no corresponde con el ciclo menstrual, entonces les preocupa que estoy sangrando así, y vienen ya cuando están en estadios avanzados, estos ya no, ya se nos escapa de nuestras manos, van a oncología, ya cuando ya está diagnosticado lo que es el cáncer cervicuterino, se le puede decir que se nos escapa de nuestras manos, van a oncología y hacen terapia del dolor, y pues el pronóstico es muy malo, incluso llegando a fallecer, ¿no? Las pacientitas, las mujeres, ¿no? Ahora, actualmente, bueno, se dice que en Bolivia, a partir de los 30 años tienen más riesgo, decían, pero se ha visto actualmente desde 19, 18, 20, a partir, mayores de 20, ya están con el riesgo, incluso ya están diagnosticadas con lesiones premalignas, ya están diagnosticadas, entonces nos estamos adelantando más de lo que era antes, ¿no? Eso también es por nuestro entorno que ha cambiado de antes a ahora, actualmente están iniciando las relaciones sexuales en temprana edad, están teniendo múltiples parejas, ¿no? Y tienen antecedentes de lo que son las infecciones de transmisión sexual. Entonces, hablar de esto es para concientizar mucho a las mujeres, y también no solamente a las mujeres, incluso los esposos a veces vienen, vienen y sacan, que les revisen a mi esposa, ¿por qué? Porque también hay que preocuparse, ¿no?, de su esposa, a veces hay que informar a sus hijas, bueno, a familiares que son mujeres también. Doctora, bueno, en las provincias tal vez somos más reservadas, y no nos gusta ir, digamos, ¿no?, a los médicos, mucho menos, ay, no, aquí me va a tocar el doctor, ¿no?, la doctora. Somos más miedosas en las provincias, no sé si te das cuenta. Doctora, ¿hay alguna medicina natural, cómo podríamos prevenir? Porque es muy difícil decirles también a ellas, no, tienes que ir a un centro de salud para hacerte algún análisis, entre otras, ¿no? Bueno, mucho depende de la inmunidad de la persona. Digamos, bueno, esta persona que se alimenta bien, que tiene una buena alimentación, tiene la inmunidad, inmunidad me refiero a defensas, tienen altas, entonces luchan contra este virus del papiloma humano, y hay otras personas que son descuidadas, entonces les ataca más. En investigaciones últimas, el 95%, lamentablemente, de los varones, ya tiene la infección del virus del papiloma humano, puede transmitir a la mujer, pero la mujer mucho depende de su inmunidad. Entonces, ¿qué estamos hablando con la inmunidad? Una alimentación sana, tiene que ser a base de estas vitaminas, la B, vitamina D, y eso está, como en la provincia también se alimentan mejor, ¿no?, con las verduras y todo, ¿no? Más nutritivo. Más nutritivo, ¿no? Entonces, la alimentación es muy… Influye mucho. Influye mucho. Una persona sana. Ahora, si hay algo normal, tiene que venir al centro de salud. Eso del dolor, algunas pacientes deben decir, no, no voy porque me van a lastimar, ¿no? Bueno, cuando hay un poco de dolor, bueno, generalmente yo en mi persona trato de no hacer doler, porque al siguiente año hay que volverle a tomar. Entonces, hay algunas personas que son sensibles, pero eso no es un buen signo. Cuando sienten dolores, que está irritado el cervix, está irritado la vagina, está rojo y tendencia a sangrar. Entonces, ahí hay algo malo también. Entonces, es muy importante esta prueba. Doctora Cintia, ahora en el tema de los exámenes, ¿cómo los realizan en el centro? Eso, ¿no? De lo que dice el Papa Nicolau, ¿y qué tipo de exámenes más realizan en el centro? Bueno, en primera instancia, el Papa Nicolau nos sale más económico, más fácil de tomar. Incluso, ahora ya está el PCR. Es similar al Papa Nicolau, pero es más específico el PCR. Nos dice, ¿tiene el virus? No tiene el virus. Si tiene el virus, el Papa Nicolau, digamos, el virus del papiloma humano sale positivo. En el Papa Nicolau, tres años después, puede salir que hay alguna lesión anormal en el cervix. Entonces, incluso nos predispone más antes ya este examen del PCR. Después ya, bueno, los otros exámenes complementarios podría ser la colposcopía, que es después de algún Papa Nicolau anormal. Eso ya lo vemos como en un microscopio, vemos de cerca qué lesiones tiene. Tomamos biopsia de esas lesiones y la biopsia es el otro extremo, ¿no? que nos confirma la biopsia, el cáncer. Y, bueno, en otro podría ser la ecografía, ¿no? Pero la ecografía no es un diagnóstico para el cáncer. Solamente para... A veces vienen consangrados y piensan, tengo cáncer, a veces se asustan las pacientes, dicen, estoy consagrada, debo tener cáncer, y se asustan. No, hay que hacer también la ecografía para ver si otra cosa le está produciendo el sangrado. Puede ser miomas, poli, pues esas otras patologías. Entonces, tenemos esos diferentes tipos de exámenes. Ahora, doctora, ¿dónde queda su consultorio? Aquí hay gente que quiera, ¿no?, acudir para hacerse esos exámenes, que es realmente importante para las mujeres, para prevenir, más que todo, ¿no?, eso del cáncer de cuello uterino. Bueno, mi consultorio está acá, en la Radio San Gabriel misma. Bueno, este consultorio es específicamente para las mujeres. Yo soy ginecóloga obstetra, entonces, más me estoy enfocando a aquellas pacientes que, bueno, que tienen esta predisposición, ¿no?, además de las pacientes adolescentes, ¿no?, que por miedo, porque no te acompaña nadie, porque en realidad, más que todo el miedo, ellas son más mi prioridad, se puede decir. Bueno, todas, ¿no?, pero no tengan miedo, yo les voy a ver así con, ¿cómo se dice?, ponerse en la zapata, en el zapato de la paciente, ¿no?, entonces, no tengan miedo, y les invito acá, en el Centro Milagro de Vida, que está en la Radio San Gabriel. Doctora, ¿ustedes también hacen algunas campañas? Sí, se ha abierto, incluso el anterior mes se ha abierto, las campañas, que eran unidas, ¿no?, la consulta, el papá Nicolau, y la ecografía, los tres, ambas, ¿no? Incluso ahí han venido sus esposas a sacar lo que es la ficha, o sea, la cita, en realidad, y le han traído a sus esposas. Entonces, las campañas igual están habilitadas, ¿no?, para las mujeres, para que se hagan los tres estudios en una, y no estar viniendo, digamos, consulta primero, luego pap, luego ecografía, no, los tres en punto, está habilitada la campaña. Y, doctora, ¿los horarios y días de atención? Bueno, los horarios es en las tardes, desde tres y media a seis y media de la tarde, de lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles, para ginecología, para estas pacientes en campaña, para la prevención del cáncer de cuello uterino. Sí, 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 sí. La injusticia tiene que ser��ada la enfermedad, sino que se llama la enfermedad que suha nuestra pobreza, con el cáncer, con la comincia, la sentencia de tratamientos, las cifras, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Algún teléfono celular para consultas? Sí, el 705-66-803. ¿Algún teléfono celular para consultas? 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 ¿Algún teléfono celular para consultas?